Pasemos a algo más serio. Eso es, eso es, eso es. Aunque tener todo un museo es súper cool, súper cool. ¿Qué tal? Manos arriba todos. Me enseñó a manejar el audio, entonces yo era como su productor también y así crecí, viéndola como una expositora. ¿Quieren saber cuál es el mayor honor que me han dado? ¿En serio quieren que les diga? ¿En serio? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Los dos merecen la verdad. De hecho, todo comenzó en el observatorio. Hizo telenovelas y grandes villanas y todo. Pues el papá era dramaturgo, escritor de teatro. Entonces andaba ahí en la familia. El mayor honor que me han dado es dejarme servirles a la gente indefensa de Metro Ciudad. Y al final de cada día, bueno, y me di cuenta de que habíamos montado la misma tonta farsa toda nuestra vida. Traté de apartar mi mente de lo que me pasaba, pero me sentí... Su súper corazón. Ahora es nuestro turno de darle algo a cambio. Soy Roxanne Ricci, reportando en vivo desde la inauguración del Museo de Metro Man. ¿Qué? ¿Cuáles secretos? Eres tan predecible. Ay, nenas, nenas, las dos son bonitas. ¿Ya puedo irme? Fue en así en Polonia, en el año de 1978, donde las cosas no estaban fáciles. ¿Hay algún sitio web para villanos de pacotilla donde ordenas tus bobinas de Tesla y botones con lucecita? Juntos hay que descifrar su plan para la ciudad e impedirlo. ¿Te interesa? Los devolvieron. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Surge el nombre de México como uno de los posibles países a donde él se podría ir. Le dice a mi mamá, ¿qué te parece que nos fuéramos un año a México? ¡Los cocodrilos! Sí, lo pensé cuando venía en camino. Las calles son seguras al fin. Los bancos reabrieron. ¿Sufrió algún cambio megamente? ¿Al fin han domado a ese monstruo? ¡Wow! Oye, lo que te obligan a decir al aire de verdad se alucinaron. ¡Qué locura! No es que te ame. Jamás dije te amo. Bueno, te amo como sea, pero no estoy enamorado de ti, sino que... ¿Roxanne? ¡Roxilú! Ni siquiera duele. ¡No siento nada! Pues tiene este giro en la historia en el cual se vuelve bueno. Quiero pensar que es la fuerza lo que lo vuelve bueno. Si yo fuera metroman, megamente no te raptaría todo el tiempo. Eso para empezar. ¡No deberías ser malo! ¡Zap! 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 ¡Vives una fantasía! No existe el conejo de Pascua. No existe el ratón de los dientes. Y no existe la reina de Inglaterra. No existen los youtubers. Y no existe la reina de Inglaterra. FN2187. Pero pueden llamarme fin. Quiero un héroes para tontos. Trabajo, trabajo, trabajo a todas horas. ¿Y para qué? Accedí con tal de tener a la chica y resulta que Roxanne no quiere saber nada de mí. Pues quería decir que es increíble que en una sociedad moderna incluyan arte genuino en las noticias. ¿Cómo está agua, petón? ¿Quiere que lo lleve? Ah, los cerebots lo extrañaron mucho, señor. Ah, se está calentando, señor. Creo que ni él con su fuerza sobreviviría a eso. Yo soy el Pato Lucas y soy la verdadera estrella de Warner. Que no, que yo soy Bugs Bunny y soy la verdadera estrella. ¡Mentira! Yo soy la estrella de un lado. Un segundo más y un momentito chiquiriquitito más. Se trata de la señorita Richie, ¿no es así? Va a ir a una cita con ella. ¡Ah, desde aquí les vamos a mandar un Kame Kame Ha! Bueno, ¿qué tal si mañana vamos a raptar a Roxanne Richie? Es lo que siempre le levanta el ánimo. Claro, muy bien. Entonces tiene algo que considerar. Y bueno, creo que me voy a apagar por un rato ahora. Ahí aprendí una lección muy dura. El bien recibe alabanzas y elogios mientras que el mal es enviado de castigo a la esquina. Y el héroe lanza el primer golpe. ¡Pero el villano regresa con un revés! Hola, soy Juan Carrelero. Hago a mono en Kung Fu Panda 3. ¡Sí! ¡Kong Fu Panda 3! Estoy temblando con mis botas de foca bebé a la medida. Tú te irás de metrosidad. O esto será lo último que llegues a oír de Roxanne Richie. ¡No! Soy el villano. Tú eres el héroe. Yo hago algo malo y tú debes detenerme. Es para eso que te he creado. ¡Hola! ¿Cómo están? Soy su amigo Megamente. ¡Ja, ja, ja! ¡Banana, banano! ¡Pepito, pepita! ¿Cómo están? ¡Vanganza, vanganza! ¡Ay, pepita, pepito! ¡Banana, banano! Sin importar cuánto me esforzara, siempre fui el tipo excluido. El elegido al final. El apestado. La oveja negra. No es posible. Todos tus dotes. Todos tus poderes y los derrochas para sacar provecho de ellos. ¡Ya! ¡El spray! ¡Uy! Ya no hay. Pues usa la varita del olvido. ¡Ah, claro! ¿Qué fue lo que más te gustó de Megamente? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.